Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdida, no sé que no estarás conmigo, con un beso de rescate, acompáñame a estar así. Acompáñame a decirle si las palabras, con el tiempo que es tener, que es el tiempo de esconder, acompáñame a decirle si las palabras, con el tiempo que es tener, que es el tiempo de esconder, acompáñame a estar así. Gracias por ver el video.